¡Hey! ¿Cómo están amigos de Magios Iniciativ? Gracias por visitar este video, ya lo viste en la presentación, vamos a hacer un unboxing rapidísimo y vamos a checar este gran trabajo que hizo nuestro amigo Master Builder, Urban Props vamos a ver que contiene esta cajita, una máquina arcade, una batería de 9 voltios, un mini póster exclusivo, un instructivo este producto es de manufactura 100% mexicana con materiales reciclados aquí tenemos un mensaje de nuestro amigo Master Builder, su contacto, sus redes sociales y hecho en México 100% ¿Qué tal? Con orgullo nacional, vamos a ver que tiene aquí, es una especie de checklist podemos encontrar el arcade de Metal Slug, Pac-Man, Moonwalker, Teenage Mutant Ninja Turtles Marvel contra Capcom, Street Fighter, The King of Fighters, Castlevania y creo que me gustaría ver Pesadilla en la calle del infierno y Viernes 13 contra ¿Qué tal? Esto es la serie 1, la serie de arcades que va a tener nuestro amigo Master Builder y checa esta cajita, me gusta bastante, vamos a ver, es muy amigable para abrirla, gracias por adquirir este producto esto es lo que dice ahí y que es lo que contiene esta cajita, ahí ya vistas cayó el mini póster ¿Qué tal? También tiene un cablecito USB para la batería y pues vamos a... ahí está, bien protegida por cierto y ahí ya lo tienes, ¿Qué tal este arcade? Pues vamos a verlo un poco más de cerca ¿No? Pues de una vez a lo que vinimos, ¿Qué tal este arcade de Street Fighter 2 Champion Edition? ¡Wow! ¡Qué increíble detalle tiene! Ya viste el tablero, estas palanquitas, los botones y es justo como yo la jugaba de niño ¿Eh? si recuerdo ahí con mi hermano, por supuesto, te mando un saludo y un abrazo Fer ojalá ahí puedas ver este video y yo creo que esta maquinita, si no consigo otra más pues, no, yo creo que sí, se va de regalo para mi hermano porque sí me trae muy buenos recuerdos checa nada más ¡Wow! El nivel de detalle aquí en esta parte todos estos, así es como estaban las maquinitas cuando íbamos a las chispas y checa aquí también, ¿Eh? ¿Qué tal aquí? No sé si esto era como la bocina pero sí recuerdo que estaba esto ahí en los arcades ¿Qué tal también esto? aquí en la parte, este lateral derecho también el logo de Street Fighter 2 esta parte de aquí atrás tenemos Urban Props MX y tenemos aquí este botoncito, ahorita vamos a ver para qué sirve este es el lateral izquierdo también tenemos aquí el logo de Street Fighter ¡Wow! ¡Qué gran gran detalle! checa también la pantallita ahí podemos ver el nivel de energía la sangre como le decíamos Ryu contra Ken ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! y este botoncito que tenemos aquí en la parte de arriba atrás vamos a ver ¿Para qué crees que sirva? aquí vamos a darle click ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Está increíble! para eso es precisamente este cargador tipo USB porque este lo vas a conectar aquí atrás ahí está y este ya sea tu computador o algún cargador y ahí ya tendrías nuevamente batería cargada para la pantalla ¡Wow! ¡Se ve increíble! entonces imagínate todas tus figuras en escala 1-12 aquí jugando yo creo que estaría padre tener varias para armar una sala de chispas y tener ahí estos personajes de Stranger Things eso estaría de lujo ¿No te parece? ¡Wow! ¡Qué gran detalle! aquí tenemos un acercamiento del tablero para que veas mejor el nivel de detalle vamos a ver si alcanza el zoom que no se pierda ahí el foco ¿Qué tal las palanquitas? te digo que es increíble este nivel de detalle que tiene Master Builder esta palanquita por supuesto está fija no vayas a intentar moverla aunque ahí se mueve poquitín ligeramente pero bueno no está diseñada para que hagas eso y los botoncitos ¿Qué tal? es impresionante el nivel de detalle también esta impresión que tiene en el tablero ahí los logos de Capcom y por supuesto estas fotografías así como lo veíamos ahí en los arcades en vivo y a todo color aquí lo tenemos en una escala reducida 1-12 checa muy muy padre está muy muy bien ¿Qué más te puedo decir? aquí está todo el detalle ya con un zoom muy muy bien vamos a ver y ya para ir finalizando con este video vamos a checar el mini poster de Street Fighter 2 The World Warrior Champion Edition vamos a sacarlos parecen como stickers pero en realidad son un par de mini posters son como de un cartoncito ahí checa si parece sticker y bueno ahí tenemos estos mini posters para que los puedas colocar ahí en la pared donde vayas a dejar tu arcade bien amigos de Magios Iniciative espero que les haya gustado este video donde revisamos este gran trabajo de nuestro amigo Master Builder este arcade de Street Fighter 2 Champion Edition y si tú quieres conseguir alguna de estas arcades aquí abajito en la cajita de comentarios te dejo sus datos el link a su página para que tú puedas adquirir alguna de ellas y si quieres conocer en persona a Master Builder de Urban Props va a estar presente en Unboxing Toy Convention ahí va a tener en venta algunos accesorios algunos props y estas maquinitas y por supuesto vas a poder disfrutar de un gran trabajo que hicieron con la mansión de los hombres X ahí entrando a la Unboxing Toy Convention así que no te lo pierdas va a estar increíble y también te recuerdo que Magios Iniciative va a estar presente por ahí vamos a andar vamos a llevar dos modelos de playera uno de ellos es con el logo de Magios Iniciative Magios estará ahí en la parte de adelante y en la parte de atrás tendremos nuestro nombre y número así que nos vas a poder identificar que más te puedo decir allá nos vemos y yo soy Chinaski el Magios ok vamos a ver esto sería o algunas fotos vamos a ver